He perdido todo mi dedo ¿Qué pasa? ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Hola gente! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! Te voy a esperar. Recuerda que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre ¡Corre y suscríbete! Mis amores, en el video de hoy vamos a estar haciendo un video donde voy a estar nombrando 5 carteras que nunca jamás en la vida yo me volvería a comprar. 5 carteras que están cancel en este canal, en mi vida y en todo lo demás. En verdad no sé que yo estaba haciendo, que yo estaba consumiendo en el momento que yo las compré. No sé si eran hongos alucinógenos, quizás me tomé un vaso con jabón de lavar. Algo yo estaba haciendo porque yo no podía estar en todos mis cabales cuando yo estuve comprando estas carteras. ¡Que pase! ¡Que pase el desgraciado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Yo no tengo ni una explicación para por qué razón yo compré estos. Miren, yo me acuerdo en el momento preciso que yo la compré. Yo estaba en Sunbar, creo que era en el 2021. Estábamos en Sunbar y ahí me la compré. Ahí encontré otras cosas muy bonitas. Cuando salió la colección esta de los brillitos de Prada, que me encantó muchas veces, yo compro porque ellas me lo empujan tanto que a mí me da hasta lástima con el vendedor. Yo digo ¡Ay, sí, ya, dámelo! ¡Ay, pero Dios mío! ¿Por qué me vendiste esto? Esto a mí no me gustó. Yo creo que nunca en la vida la he utilizado. ¿Yo la he utilizado? ¿Esta cartera? ¿Una sola vez? Es como una jabita de ir al mercado, no sé, a un mercado de estos que venden vegetales, fresas... Me parece a la jabita de la merienda que yo no llevaba para la escuela en la primaria, en Cuba, que era la bolsita de la merienda. ¿La bolsita de la merienda en Cuba? ¿Cómo tú comparas una Prada con una bolsita de la merienda? De verdad que... Yo no tengo ni explicación para por qué yo me compré esto. Es una cartera para nada cómoda. Todo el tiempo, mírenla, ella no se puede ni sostener ella misma. Bueno, sí tiene esto que te pudiera como que mejorar un poquito y no se te caen las cosas del bolso, pero tampoco es como que el bolso... Déjame ver, esto se despega también. Esto es como una bolsa de zapatos que te las dan gratis en Prada, yo creo. Y después te quedas como con esta cosita, con esta malla. Y esta malla no es para nada buena porque los agujeros están bastante grandes. O sea, el maquillaje a mí se me pudiera caer por aquí. Yo perdí totalmente mi dinero en esta cartera. También funciona como un acordeón o como una malla. Es que ni contra los mosquitos la pudiera usar. Yo no sé que yo estaba pensando lo único lindo de esta cartera y lo único positivo es el color rosado. Yo le voy a estar dejando por aquí el precio porque no me acuerdo cuánto yo pagué por esta cartera. Es una cartera que desafortunadamente está en mi closet cogiendo polvo. Ay no, qué cartera tan fatal. Esto a mí no me gusta. ¿Qué va a ser dentro de la cabeza? Es que estoy buscándole algún tipo de qué hacer con ella. No sé, un disfraz, algo. No, vuelve a tu lugar, mi amor, que algún día yo te voy a encontrar un dueño. Ok, vamos para la segunda víctima. ¡Pum! Mire, esto fue tan pero tan incómodo de llevar en la maleta. La única vez que yo la he utilizado fue en el verano 2021 cuando estuve yendo a Marbella que me fui con todos los artilugios Dior. Les voy a estar dejando una foto por aquí. La toallera Dior, el gorro era Dior. Ustedes saben cómo yo soy, que yo como una caja fuerte combinada hasta el final me llevé esta cartera porque dije, bueno, es como playera, estamos en el verano. ¿Qué cartera tan incómoda de llevar? Mire, si me la ponía por aquí la gente iba a pensar que yo estaba vendiendo coco o agua aquí adentro. Si me la enganchaba de este lado era súper incómoda porque esto como que se te va resbalando. A mí sí me gusta el print porque es el oblique, el oblique lindo de Dior, pero la cartera para nada, para nada cómoda. Esto no se cerraba totalmente así que tenía que estar todo el tiempo con un ojo porque si se me viraba la cartera se me iba porque esto no cierra completamente. La cartera, como les dije, al ser de esta forma circular nunca queda bien al lado de tu cuerpo porque te ves tú así y la cartera viene así. Ay no, fatal, fatal. Ya lo que quería era zumbarle esta cartera a alguien por la cabeza. Jamás la volvería a comprar. Pesa, estos lados de acá pesan muchísimo. Les voy a estar dejando el precio también por acá para que vean lo que yo estuve pagando por ella y es una cartera que desafortunadamente no uso para nada. ¿Sabes qué? Yo tengo una muchacha que ella hace lámparas y cosas. Yo pude tratar de dársela a ver si ella me puede hacer algo con este artilugio porque yo definitivamente de cartera no la voy a volver a usar. Súper, súper incómoda. Óyeme, esto es un cesto de baño. A mí no me chiva nadie. Mira, tiraste las patas y todo para que se paren. ¿Ves? Yo creo que aquí es que yo voy a depositar mis lágrimas por todo el dinero que gasté en ti. ¡Tarán! Miren, lo más bonito es que pega hoy conmigo. Es de la marca Cold Gaia. Cuando salió Cold Gaia, mis amores, ustedes tienen que acordarse de estas carteras. Todo el mundo tenía estas carteras que eran las finitas así como plásticas. Yo la tengo en rosado, la tuve también como en color madera. Imagínense, todo el mundo quería esta que era como una media luna. Así, todo el mundo quería esa cartera. Y la verdad es que esa cartera estaba cómoda para ir a la playa y ni tan cómoda porque no cerraba. Ay, yo no sé. Pero el caso es que Cold Gaia empezó a vender esta cartera. La cartera se supone que vaya así. Pero dime si tú te vas a pasar una noche entera así. Te da como una cosa o te quedas así como transformado. Entonces, después yo me la pasaba para acá. Ay, no. Ya yo lo que quería era colgármela del cuello y que me quedara como una perla o algo en el pecho. ¿Qué cartera tan incómoda? Normalmente, en mis carteras a mí no me cabe nada pero mucho menos si la hacen así redonda. Miren. El hecho a mí no me molesta tanto que sea redonda porque hay carteras como las de Judith Lieber que ustedes saben que son chiquiticas que no me cabe nada solamente el pintalabio pero son cómodas y a llevarlo porque tienen elacita tienen la cadenita que pueden ser largas pueden ser cortas pero esta cosa de verdad que yo sé que ellos trataron de hacerla ergonómica. Aparte, miren, se me está poniendo hasta mala. Esto no es de oro. Esto no es de oro, miren. Esto se me está como chispoteando, yo no sé. De verdad que es una cartera que yo lo que tengo con esta cartera es una foto súper, súper incómoda. Yo perdí totalmente mi dinero. Gracias a Dios no fue tan cara y es una pena porque el color está muy bonito. Yo creo que con un asa doradita o cualquier otro invento hubiera sido más cómoda porque es que es muy, muy incómoda. De verdad, no hay manera que tú puedas llevar esto en ningún lado. Tú no puedes ni hacer así. Si la llevas así es como que estás llevando una ametralladora. Ay no, yo perdí totalmente mi dinero. Nunca más la volvería a comprar. Descansa en paz. Creo que estamos listos para nuestra... Es la penúltima, ¿no? La que me queda. Y aquí está mi lata de tomate. Nunca mejor dicho. Duchamp Gabbana siempre es muy original con todos sus modelos y aquí no se quedó atrás. Es una lata de tomate. De hecho, yo tengo una foto por Madrid en el 2019 creo que fue. Yo con un vestido con este mismo print de la lata de tomate y la lata de tomate en la mano porque ustedes saben yo antes muestra que sencilla mis tomates de pie a cabeza. Eso siempre. Yo combinada hasta la tambora. La cartera tengo el mismo problema que tuve con la Christian Dior. Al ser redonda es muy incómoda de llevar. O sea, en la cadera no te cae bien porque uno es de una estructura un poquito más cuadrada y esto es redondo entonces te queda como que inclinada. Ya yo no sabía cómo llevar la lata de esta porque lo mismo era una lata de tomate con una lata de pintura. La manera más cómoda como la estuve llevando fue de la mano así porque con la tira que en algún momento sí llegué a ponerme la crossbody porque ya yo no sabía cómo engancharme esta cartera. Miren, la tira está de lo más bonita. El color está de lo más bonito y creo que la idea en sí es súper genial y para lo que yo lo estuve utilizando que fue para unas fotos sí me gustó. Ah, miren, este era el print de mi vestido y en su momento fue una cartera que a mí me llamó muchísimo la atención y sí me gustaba pero ahora mismo me doy cuenta que no la uso para nada que la tengo ahí también de adorno y creo que la voy a estar poniendo en la cocina. Creo que se va a ver bonita en la cocina. Yo tengo varios artilugios de la cocina de Doce & Cabana y se va a ver bien ahí. Definitivamente yo no creo que la vuelva a usar. Yo perdí totalmente mi dinero con la lata de tomate de Doce & Cabana. Y así hemos llegado a la última cartera y no por eso es la peor. Yo de hecho no creo que es la peor. Creo que es de las mejorcitas. Y es este bloque de madera de Oscar de la renta. Esto pesa un matrimonio mal llevado pero mal llevado mal llevado mal llevado. Oye, ¿será que yo tengo algo aquí adentro? Porque esto... No, es que es así. Bueno, vamos a enseñarla. Miren, aquí está la cadena con la que uno la lleva pero al ser cuadrada y ser larga... Esta es la cartera oficial de Minecraft. ¿De quién? De Minecraft. Esta es la cartera oficial de Minecraft. Yo no sé qué es Minecraft. Yo no sé qué es Minecraft. De hecho, yo tengo una cartera Louis Vuitton que es como del tamaño de esto y como es cuadradita bien chiquitica y no es tan incómoda pero esta es rectangular. Estas esquinas de acá al ser de madera es bastante peligroso. Yo me he dado mis buenos fuetes con ellas. Déjenme decirle que yo la he usado como unas dos o tres veces y siempre que la he usado ha sido para un evento medio con una Louis Vuitton o con una Chanel. Esta cartera también la sacaron en transparente, la sacaron en roja, la sacaron en muchos modelos y si es bonita en su momento tiene un espejito que me parece súper cool. No me acuerdo si me cabía el teléfono. Déjenme ver. No, el teléfono no me cabía. Yo la tengo porque es creo que una o creo que es mi segunda o primera cartera de Oscar de la Renta. Yo de hecho de Oscar de la Renta lo que más compro siempre es ropa. Casi nunca me voy por las carteras. Me encantaba el talco de Oscar de la Renta. De hecho, no sé por qué lo descontinuaron. No entiendo por qué nos hicieron ese mal. Por favor, hashtag devuelvan el talco de Oscar de la Renta porque a mí me encantaba pero esta cartera fue un total fail para mí. Les voy a dejar como siempre el precio de lo que yo estuve pagando. Tengo que buscarle algo que hacer a estas carteras con las que he perdido todo mi dinero. Mis amores y ahora sí con esta no sé cómo decirle con esta tarde de llanto por estas carteras que me han... Niño, ¿Cómo vas a estornudar en el medio del video? Dios mío, yo que estoy dándole una despedida a mis carteras. Mis amores y ahora sí vamos a despedir este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme saber ahí abajo en los comentarios si quieren que siga haciendo este tipo de video donde hacemos top 5 de lo peor que me he comprado, top 5 de mi ropa interior, top 5 de la ropa que más me gusta, top 5 de mi reloj, lo que ustedes quieran top 5 lo podemos hacer. Ustedes lo dejan ahí abajo en los comentarios. Los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado el mundo de Camila por hoy se ha acabado.